Normalmente la situación del río como fuente, diríamos, natural, atraviesa muchas situaciones propias de la forma de la gente convivir con los recursos naturales. Por ejemplo, en el área de contaminación nosotros tenemos varias gasolineras que vierten de manera directa todos estos desechos que se generan, los desechos sólidos que se generan a través de sus actividades diarias. Así lo explicó el presidente de la Fundación Río Jaya, Tomás García, algunos de los factores que influyen en la contaminación del río. García dijo además que la Fundación trabaja en combatir la condición actual que afecta al caudal. La contaminación debe empezar primero con lo que es la mente de la gente. Y en esa parte entonces nosotros estamos coordinando algunas actividades de formación, de capacitación, de sensibilización, que es lo fundamental. Pero hay otras actividades que ya de coordinación de manera estratégica. Nosotros tenemos el organismo rector, que es el Ministerio del Medio Ambiente, en este caso la Dirección Provincial del Medio Ambiente, y con ello hemos estado coordinando algunas actividades. De hecho, nuestro plan estratégico contempla una alianza muy de cerca con el Ayuntamiento, que el Ayuntamiento tiene una unidad de gestión ambiental, y con el Ministerio del Medio Ambiente. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.